Soy Adolfo Fernández, soy químico orgánico e investigador distinguido del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente también el director del centro. Mi día a día incluye tareas tanto propias como investigador que sigo siendo del centro en los proyectos de investigación en los que estoy involucrado, como labores de gestión del centro desde la que son las tareas del día a día, del funcionamiento del centro, temas de divulgación, contactos con empresas y este tipo de tareas. Mi interés por la ciencia comenzó ya en el último año de carrera cuando estaba estudiando química orgánica, donde tuve conocimiento de la asistencia de unas becas de colaboración para poder trabajar en los laboratorios de investigación del departamento y durante ese último curso ya comencé a tener ese primer contacto con la investigación científica, conociendo lo que se investigaba en aquel laboratorio y a la finalización de mi carrera tuve la oportunidad de comenzar a hacer la tesis doctoral en el Instituto Nacional del Carbón, por aquel entonces, perteneciente al CSIC. Tras la tesis doctoral hice dos años de especialización en un centro extranjero, en el INSA de Lyon, perteneciente al CNRS francés y para posteriormente volver a España, era el momento en el que se creaba el centro de investigación en nanomateria y nanotecnología, por lo que comencé trabajando en este centro primero como doctor reincorporado y ya desde el año 2018 como personal de plantilla, como investigador distinguido y actualmente soy el director del centro.